Tony Levin es un músico y compositor estadounidense especializado en el bajo eléctrico, el Chapman Stick y el contrabajo. Es un músico de sesión prolífico desde la década de 1970, mejor conocido por su trabajo con King Griezmann, Peter Gabriel y ha tocado en más de 500 álbumes. Algunas sesiones notables incluyen su trabajo con John Lennon, Stevie Nicks, Pink Floyd, Paul Simon y David Bowie. Hoy lo recordamos por estas sabias palabras. Debemos decidir qué significa el éxito para nosotros y no aceptar las definiciones de los demás. ¿Qué significa el éxito para ti? Y mira, este tipo de preguntitas frecuentemente tienen una respuesta rápida, directa. La gente muy, muy frecuentemente dice, no, bueno, es que para cada quien el éxito es diferente. Cuando le preguntas a alguien qué significa la felicidad o qué significa ser normal o cuáles son las cosas que le van a generar realización personal o la gran pregunta de todos los tiempos, ¿quién soy y qué hago aquí? Hay una respuesta automática que pareciera dejarnos a todos muy tranquilos, como no, es que lo normal no existe o es que en realidad el éxito es diferente para diferentes personas o es que cada quien es feliz a su manera o son estas respuestas automáticas que nos quitan la ansiedad de la pregunta y se acabó y está muy, muy, muy sencillo llegar a esas conclusiones. Pero en realidad te estás jugando la calidad de tu vida en la manera en la que respondes a profundidad estas preguntas. El día de hoy una muy clara. ¿Qué significa el éxito para ti? ¿Cuáles son las partes que conforman el éxito? Mira, si tú tuvieras una empresa o si tienes una empresa, estoy seguro que entenderías que requieres de varios indicadores para saber cuál es el éxito. De hecho, acabo de leer recientemente un libro muy famoso que se llama La Meta, que habla sobre el éxito de las empresas y te dice, bueno, debes de tener muy clara cuál es la meta. Si tú no tienes clara la meta, todo se va a venir abajo sin más. No hay algo que puedas hacer. En una empresa, la meta es producir un producto o un servicio que al final genera un rendimiento económico. Punto. Esa es la meta más básica desde la perspectiva de este libro capitalista norteamericano. Esa es la meta. Oye, ¿cuál es la meta de tu vida? ¿Qué es tener éxito en tu vida? Tener éxito en tu vida significa alcanzar la meta. ¿Cuál? ¿Cuáles son las áreas de tu vida y cómo sabes que ya alcanzaste la meta? En una empresa, oye, producimos 10 productos, se vendieron 9 y ganamos tanto. ¿Qué queremos tener más éxito la próxima vez? Pues producir 10 productos, que se vendan 10 y tener el rendimiento de esos 10. ¿Y qué queremos para el siguiente año? Pues producir 15 productos y que se vendan 15 productos y mantener un crecimiento constante y perfecto. En tu vida cotidiana, ¿qué significa ser exitoso? Es un tema de salud, es un tema vocacional, es un tema familiar, es un tema social, es un tema de qué. Lo mides en fotos, lo mides en lugares visitados, lo mides en qué. Pero empieza a medirlo, no lo dejes así, superficial en tu mente. Porque te estás jugando la calidad de tu vida en la medida en la que contestas cuál es tu meta, qué significa tener éxito para ti. Una vez que contestes, trata de hacerlo lo más profundo posible, lo más a detalle y pregúntate cuál sería el siguiente escalón en tu propia meta, en tu propia definición de éxito. Puede ser un tema espiritual, puede ser un tema familiar, pero aterrízalo, contesta cuál es la definición de éxito para ti.